Porque las hadas existen, aunque muchos no se van a verlas De hecho pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta Quizás si te fijaras en todas las miradas De quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías Y aunque recién levantadas, tienen los ojos algo hinchados y el cabello destinado Ellas son muy bellas, enfocadas de ambos lados A veces hasta maquillan, pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales Ya pide los negros y también te alabes para para hacer una más Cuando las hadas se hacen presente, sigan una vida para el momento normal Y las puedes encontrar, yendo a la diversidad Comprando en supermercados, tomando café de un bar Chantalitas en los trenes, bichicochas, autobús Tienden magia en sus encantos, lo que les define toda la multitud Y así la magia no acaba, porque las hadas nunca morirán Y es que la magia pide en las hadas y las mujeres se encarnarán Deberás tener cuidado con las hadas Y es que el brillo de sus ojos Tienen y el poder de hechizarte Indotizan con su rostro Tan dispuestas a invadirte Con alegrías Que tus labios quedan sin remedio Y fueran tan sonrisas Y además un día olvidas la empatía Saber qué decir o qué hacer en cada instante Para que te puedas jadir y olvidar todas tus mares Viajar a otros mundos, descubrir nuevas estrellas Recorder otro sonido, rozar el cielo con ellas Tienen el don de enamorar Como de repente sus manitas te dan Para que soñaran, sueñen y soñoran Composeerlas por siempre al despertar Y así la magia no acaba nunca Porque las hadas nunca movilán Y es que la magia pita en las hadas Y las mujeres se reencarnarán Y aunque sorprendan, también se equivocan Me dejen cuando las veras llorar No han encontrado un sueño a una misma Por los poderes son para lo que más Las hadas nunca sueñan y nunca resisten Las hadas luchan por hacer su meta La magia es inmortal 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 La magia es inmortal